Hola, vamos a ver el coeficiente de simetría de Pearson, pero en este caso el SK2. Observar, cuando analizamos una distribución, tenemos una serie de datos, ¿no? Y analizamos cómo es su distribución, es posible que exista una tendencia hacia uno de los extremos, el derecho o el izquierdo, mirad. Yo tengo un conjunto de datos, si yo hago su histograma del conjunto de datos, me puede aparecer una línea imaginaria así. Voy a poneroslo para que lo veáis. Por ejemplo, en este conjunto de datos que hemos trabajado ya con anterioridad, aquí tengo un histograma. ¿Veis? Un histograma en concreto, a ver si se pincha, aquí. De... Aquí, no me lo marca bien. Ahora, de la... Pues de esta columna, ¿veis? Este es un histograma de esta columna. Si yo hago una línea imaginaria, aquí, una línea imaginaria, ¿veis? Hago una línea imaginaria así. Una línea que sería como si fuese totalmente continua y refleja la distribución. ¿Veis? Esta es columna, la distribución. Vendría a ser una línea imaginaria así. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso se parece más a este tipo de línea. Cualquier distribución se parece a uno de estos tipos. Bien así, bien así. Es decir, nos vemos que existe una tendencia hacia uno de los extremos. Bueno, pues esta tendencia es la que se denomina sesgo y permite mostrar la inclinación de los datos hacia los extremos. Para describir el sesgo o la formación de la distribución de los datos, se compara la media aritmética, la mediana y la moda. Si estas medidas son exactamente iguales, raro es que sean exactamente iguales. Bueno, pero si lo son, se considera que la distribución es insesgada o simétrica, es decir, con sesgo cero. En otro caso, cuando la media aritmética es superior a la mediana, la distribución de los datos será sesgada a la derecha o a la izquierda, sentido positivo o negativo, si la media aritmética es inferior a la mediana. Los datos tendrán un sesgo hacia la izquierda en el otro caso. ¿De acuerdo? Aquí veis como sea negativa y como es positiva. Pues la idea es nosotros hacer lo mismo e intentar darle un valor aquí a nuestros datos. Aquí podríamos apreciar cierto sesgo, porque hay una cola que se viene más hacia este lado. Se parece a este caso. Es un sesgo positivo. ¿De acuerdo? Esa es una visualización. Pero lo que nosotros tenemos que intentar es cuantificarlo. Observar, ya hemos visto el SK1. ¿Qué diferencia ahora el SK2 del SK1? O sea, ¿qué diferencia este coeficiente de simetría, de asimetría de Pearson? En realidad tiene el mismo nombre, pero se diferencia en que mientras que uno utiliza la moda, este utilizará la mediana. Porque a veces calcular la moda no es posible. Si tenemos una variable, daos cuenta que es una variable continua, no tiene moda, una variable continua no tiene moda y por lo tanto va a resultar de que calcular su moda no es posible. Siempre se haría uno. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos utilizar el coeficiente de asimetría, pero teniendo en cuenta ahora la mediana. Muy sencillo. Volvemos a calcular. Ya en el ejercicio anterior, observarlo, hemos calculado de Pearson, por lo tanto le hemos puesto un nombre a toda la columna de body mass, o sea, el índice de masa corporal. Entonces, ahora calculamos la media, que sería promedio, promedio, IMC, que digo que ya lo tenemos, y ahora la mediana, la mediana, que no necesitamos. Mediana, mirad, aquí lo tenemos, mediana, y ahora ponemos IMC, calculamos la mediana y ya lo tenemos. Y ahora por último, la desviación típica. Perfecto, y ahora calculamos, pues, desviación, ya lo tenemos aquí. La muestral, vamos a utilizar la muestral como en el caso anterior, IMC. Repasar el caso anterior y veréis que es igual de sencillo. Lo único que tenemos que hacer ahora, pues es aplicarlo. Tenemos, abrimos, sería observar que lo estamos multiplicando por 3, eso es importante. Entonces tenemos la media, este valor, menos la mediana, este otro valor, multiplicado por 3, dividido por la desviación típica. Ahí tenemos el valor. Observáis, coeficiente de asimetría de Pearson. En este caso nos da el valor de 1, o sea, nos sale un valor positivo. De acuerdo, nos sale un valor positivo. Mirad, os estaba comentando que si miráis el caso anterior, el coeficiente de asimetría nos sale negativo. O sea, que dice que tiene una tendencia reflejarse, una tendencia de esta manera. Sin embargo, si ahora calculo el coeficiente atendiendo a la mediana, nos sale positivo. Es decir, que nos dice que tiene una tendencia de esta forma. Con lo cual, aquí hay algo extraño. Pues precisamente eso es lo que nos está diciendo, de que hay algo extraño. Porque no siempre se cumple que estos valores son así a rajatabla. Es decir, aquí la media, la mediana y la moda. O al revés. No tiene por qué cumplirse eso. En este caso, si observáis, Si yo he calculado antes la moda es 31, la media, voy a ponerla aquí para que veáis. La moda, la moda, la ponemos aquí. Uy, perdón. Igual, moda, moda 1, E-M-C, 31. O sea que tendríamos media, mediana, moda. Si nos venimos aquí, media, mediana, moda. Esta es la que más se ajusta a esta tendencia. ¿Qué ocurre? Que si yo me voy a hacer una visualización gráfica de los datos... Y aquí está la clave. Si yo hago una visualización gráfica de los datos, he seleccionado esto. Le doy insertar. Le doy aquí. Le doy aquí. Mirad. ¿Observáis? En realidad, el comportamiento que dice que se tiende a venir hacia más... Este comportamiento se asemejaría, como nos está diciendo, algo así. Perdón. Algo así. Se asemejaría algo así. ¿Por qué? Porque observar que el peso de este hace que se venga hacia acá. Pero en realidad, lo que ocurre es que casi hay dos modas. Si yo corto uno así y otro así, tendría un entorno bimodal. En resumen, el comportamiento de esta distribución no es todo lo normal que nosotros pediríamos a la distribución. Recordar que todo esto se compara si mi distribución tiene un comportamiento basado en la normal, la famosa campana de Gauss. Y aquí, en realidad, lo único que te estoy diciendo es que casi sería bimodal. Habría que trocearlo para tenerlo y poder trabajar con él mejor. Así de sencillo. Por eso es la disonancia entre estos dos valores. Entre un valor y otro valor. Para que veáis que precisamente esto ya nos está dando una información. En este caso, de que esta variable tiene un comportamiento anómalo. Y deberíamos analizarlo con más detenimiento. Bueno, pues veremos ahora utilizando otros coeficientes. El de Fischer. Ahora lo seguiremos con ellos.